Por lo tanto, y es ahí donde la jefa les da malas noticias, como saben han perdido la mitad del presupuesto, como saben no es una elección participar en la prueba semanal. Y bueno, pues aquí la jefa fue clara en decir que no es una elección participar en la prueba semanal, y es que lo hemos visto con las demás casas anteriores, con Big Brother, con Gran Hermano, con la casa de los famosos primera y segunda, tercera temporada, de que no es una elección que ellos puedan decidir. Hoy no quiero jugar porque son muchas horas, porque incluso Poncho, Sergio Mayer, dijeron de que la producción era, eran inhumanos, porque los iban a hacer desvelarse por la prueba y no dormir y no comer por una prueba del presupuesto semanal. Y que llegaron a un consenso de ya no hacerla, pero las únicas personas que sí querían continuar con la prueba fue Bárbara y también quién más fue Raquel, Raquel Vigorra, que querían continuar con la prueba. De hecho, lo dijeron exactamente así, Bárbara dijo, es que ustedes también firmaron un contrato y sabían a qué venían, sabían que venían a un reality show para estarse negando, diciendo de que no quieren hacer las pruebas. ¿Qué opinan ustedes? Es una obligación. Sin embargo, y es aquí donde la jefa también les dice de que es una obligación hacer las pruebas, es parte del contenido, es parte del show, porque si iniciamos así como ellos están iniciando este presupuesto semanal, que es inhumano lo que les están haciendo, no dejarlos dormir por una prueba de presupuesto semanal hoy. ¿Qué va a pasar las otras semanas? ¿Se van a seguir negando con las pruebas del presupuesto o cuando ellos sientan de que son pruebas muy difíciles, no las van a querer hacer? Incluso vi en los comentarios que decían, ni Laura ni Osmel se quejaron al hacer pruebas de esta magnitud donde tenían que estar despiertos toda la madrugada. Y eso que ya son señores mayores y estos que ni a 50 años llegan ya se están quejando. Han manifestado dejar de intentar superar la prueba. Y no manifestaron todos, sino que fueron algunos y los otros como borreguitos siguieron a los dos que dieron la opción de ya no seguir jugando por el presupuesto. De esta semana. Por lo tanto. Y es aquí donde la jefa ya les dice, bueno, pues perdieron la prueba. ¿Qué más? Como saben, han perdido la mitad del presupuesto. Imagínense que ahorita casi que están comiendo de todo. Están bien. Todo normal. Son 13 personas. Pero recordemos que dijeron de que no iba a entrar una persona. Iban a entrar más. Iban a entrar más integrantes a la casa de los famosos. Iban a entrar con la mitad del presupuesto la otra semana. Y ellos decían, Poncho y Sergio decían, es que podemos comer frijoles y arroz y proteínas. Con eso estamos. Pero están decidiendo por los demás. Están decidiendo por todos que eso van a comer. Yo no creo que van a aguantar comer solo frijoles y arroz durante una semana sabiendo de que son famosos y que son delicados. Lamento profundamente que ante la primera dificultad. Y es aquí también donde le da la primera pedrada a los famosos que ante la primera dificultad que tuvieron, dijeron, no más, no lo hagamos, desertamos. Y fue Poncho el que dijo, jefa, ya nos rendimos, no más. Pero después de que la jefa dijera eso, empezaron los dimes y diretes de, no, tú eres el culpable, no, ustedes tuvieron la culpa, nosotros no decidimos solos. Empezaron a tirarse ahí la piedrecita de quién era el culpable. La primera adversidad. Este grupo de habitantes. Y sí, este grupo de habitantes, pues son un fiasco. No saben jugar. Si ellos querían generar polémicas, no es, no tuvieron que haber hecho este tipo de cosas. Se supone que las pruebas son las importantes, lo que le da vida a la casa de los famosos. Porque si van a seguir así, entonces, ¿qué va a pasar con las siguientes pruebas de presupuesto? No las van a querer hacer porque tienen dificultad. Solo van a querer estar sentaditos ahí haciéndolo. Pero por eso digo, y lo dije en otros videos, cuando era la prueba del líder que se estaban ganando un carro, ¿por qué no pusieron un pero ahí de que eran cinco horas que tenían que estar con la mano ahí, que no se podía mover, que hasta se orinaron ahí con la prueba? Prácticamente les van a tener que poner incentivos del presupuesto de cada prueba porque no lo van a querer hacer. ¿Qué va a pasar ahí? Va a ser interesante eso. O qué sanciones les pueden llegar a poner ellos producción a los famosos que se nieguen a hacer las pruebas. De todos modos tienen contrato firmado. Y yo creo que hay muchas personas o muchos famosos que se quedaron afuera, que quisieran estar en esta plataforma que es la casa de los famosos, que les da exposición. Y prácticamente lo que producción tiene que hacer es, si ustedes no quieren estar aquí, se pueden ir. De todos modos viene alguien a sustituirlos que sí quiere estar en la casa, que sí quiere dar contenido y que sí quiere aprovechar para que el público siga disfrutando. Pues porque no sé. O díganme ustedes acá abajito qué opinan. Hay abandonado el reto. Buenas noches. Y la jefa estaba enojada. Se escuchó enojada. Así que déjame saber qué opinas en los comentarios. Recuerda seguirme en Instagram como Gusen22oficial. También en Facebook sígueme como Gusen22oficial. Ahí nos buscas. Y ahí vas a encontrar toda la información que necesitas para el 24-7 y estar en el chat junto con nosotros y no perderte de nada. Yo me despido y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.